El prestigioso médico Luther Harry Castillo expresó aquí que la comunidad garífuna es acusada de morir de VIH-SIDA, pero que en realidad está siendo atacada por el diabetes mellitus, una circunstancia que merita un programa especial. Fíjate que nos acusan de otra patología porque son las que se financian. Yo no creo que los negros están muriendo de SIDA, no, yo no creo esto, hay que ser responsable en el manejo. Nos decimos que no existe la patología, pero nos estamos muriendo de diabetes mellitus. Vamos a ver que cada familiar de nosotros, algunos están amputados, casi todos, muchos están surgiendo con diabetes, infarto agudo del miocardio, toda esta patología a raíz de hipertensión y hipertensión arterial mal manejada y todos esos elementos que existen. Entonces tenemos toda esta patología concomitante. Primero, para hablar de salud, de las comunidades garífunas que han sido postergadas, excluidas, el nivel de exclusión es alto y estamos frente a un sistema nacional de salud también igual colapsado. Entonces, por eso podemos, las comunidades garífunas no están exentas de esta crisis que presenta la salud a nivel nacional. Por ende, el impacto es más profundo en las comunidades de nosotros que son postergadas, pero también excluidas por mucho tiempo. Así no miramos priorización de programas en lo que es la situación de la implementación de esos programas en las comunidades garífunas. En razón de la problemática para el goce de la salud en las comunidades garífunas, se había creado el primer hospital garífuna de Honduras en Siripoya, Colón, pero fue atacado al grado tal que perdió muchos médicos, pero aún mantiene sus puertas abiertas, según el doctor Castillo Harry. Por eso nosotros habíamos surgido con la alternativa de la creación del primer hospital popular garífuna de Honduras, que ha sido una lucha fuerte. Estamos construyendo allí dos edificios colaterales, uno para un módulo quirúrgico y un módulo de urgencia, para poder generar ahí el nivel de resolutividad que las comunidades verdaderamente necesitan. Pero a raíz de los ataques, todo lo que se ha tenido históricamente, se le retiraron parte de los médicos que tienen, de los 10 médicos cubanos que teníamos, dando alto nivel de resolutividad. Hemos abajado un poquito la funcionalidad, pero seguimos abiertos ahí. Creo que acompañado igual del apoyo de las comunidades, podemos irse llegando a los objetivos que nosotros queremos, que es crear ahí un modelo alternativo de salud eficiente, que pueda ser viable y que pueda ser funcional en las comunidades nuestras. Garri desarrolló una gira por Honduras exponiendo sobre innovación médica. Una de las conferencias fue en el Auditorio Jesús Aguilar Paz, en el Hospital Escuela Universitario del Principal Centro Hospitalario de Honduras. Algunos de los presentes en la conferencia del doctor Castillo Garri brindan su opinión sobre la disertación. Aquí a la orden, siempre presentes los proyectos que él nos propone, las ideas, para nosotros él es un líder, aunque no nos formamos con él, aunque no hemos estado así tan de cerca durante nuestro pregado, pero para él, para nosotros, él es un líder, es una persona digna a seguir y ahí estamos nosotros siempre dispuestos. Idea muy innovadora, que primero Dios ya se venga a implementar en el país, porque así se lograría disminuir lo que es la mortalidad. No, Luter, se merece el mayor de mis respetos, el mayor de mi admiración, que ha sido una persona entusiasta, comprometida, y también buscando alternativas y buscando formas distintas de atender el tema de salud. Como Facultad de Ciencias Médicas nos sentimos muy contentos, y es un orgullo creo que para todo el país, tener a personas como el doctor Luter innovando, pensando en el acceso a la tecnología para los países en desarrollo. Gracias.